Hola, ¿cómo están? Saludándoles otra vez, una semana más, y en este viernes les quiero recomendar un documental llamado Al filo de la democracia, el cual fue producido en 2019, es una producción original de Netflix, y el cual obviamente se encuentra en la misma plataforma digital, dirigido por la cineasta Petra Costa. Es un documental que dura dos horas exactamente, pero se les va a ir muy rápido, muy rápido. A mí me encantó y se los recomiendo ampliamente, porque muestra una de las debilidades de la democracia a través de las luchas encarnizadas de poder que pueden existir en las mismas facciones políticas de un régimen. Como bien sabemos, en Latinoamérica, en los últimos años, ha estado, quiero ponerlo entre comillas, pero ha estado de moda enjuiciar a expresidentes de nuestros países. Entonces, por lo tanto, este documental aborda un tema fundamental, que es cómo ha evolucionado la democracia en Brasil, o cómo fue esa evolución en el siglo XX, marcando la dictadura militar que tuvo aquel país durante la década de los 60, 70 y 80 del siglo pasado, para después dar el paso hacia la democracia civil, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto, asumir un diferente rol en una sociedad nueva. Y de ahí viene la lucha política de una facción de un partido del cual es el Partido de los Trabajadores y realmente el papel o el rol que manejaron tanto Lula da Silva como Dilma Rousseff, que son la encarnación del mismo partido político. ¿Qué fue lo que sucedió? Este documental narrado por la misma cineasta, por Petra Costa, por la misma directora, ella misma, desde su perspectiva, narra cómo ha sido este proceso democrático en Brasil y cómo ha sido esa fragilidad, de alguna manera, para dar paso hacia otro tipo de régimen. Es decir, si bien es cierto, aparentemente, de manera disfrazada, nosotros sabíamos hace algunos años que el régimen de Lula da Silva había sido impresionante, que la economía había aumentado, que había crecido, la desproporción desigualitaria se había intentado equilibrar la balanza, y el documental nos muestra una cruda realidad, la cual es no necesariamente sobre tal vez enjuiciarlos de una manera formal, de una manera jurídica, sino un juicio realmente de una lucha por el poder por parte de otra facción política, que en este caso fue la derecha, el movimiento democrático brasileño, y en donde se abrió paso, ¿a quién? Al personaje hoy presidente de Brasil, que es Jair Bolsonaro, que ahora los capitalistas o los que muevan las finanzas en Brasil confían más en Jair Bolsonaro. Y en esta cinta podemos ver cómo ese juicio político, como aquí lo conocemos en México, o ese impeachment, como se conoce en Estados Unidos, realizado contra Dilma Rousseff en su momento, de alguna manera se hace tan absurdo, tan de verdad, tan desleal por parte del mismo poder legislativo. Y el documental, lo más importante que nos señala o nos muestra, es fundamentalmente que tanto los golpes que se dan contra Lula da Silva, en su momento una orden de aprehensión y estar en prisión realmente, después contra Dilma Rousseff en esa institución presidencial, lo que sucedió realmente fue un ataque, un verdadero golpe de Estado por parte de las mismas instituciones, por parte de las mismas autoridades, tanto del poder legislativo como por parte del poder judicial. Por lo tanto, vale mucho la pena acercarse a esta cinta, a entender la fragilidad de las democracias y sus límites también, y sobre todo cuando ciertas instituciones o pocas manos o pocas personas manejan el verdadero poder político y los riesgos que esto incumbe a todas nuestras sociedades y a nuestra ciudadanía fundamentalmente. Véanla y pues pasen un buen fin de semana. Gracias. Gracias.